Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como calcular el IVA en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos El IVA es un impuesto que deben pagar los consumidores al momento de realizar una transacción comercial debes considerar que la tasa de dicho impuesto puede variar para diferentes países pero el procedimiento para calcular el IVA en Excel será el mismo por eso a continuación te vamos a enseñar a como calcular el IVA en Excel Entonces, una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador queremos saber como calcular el IVA en Excel pues para ello nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de Excel de verdad, entonces, primero voy a poner una serie de datos, unos series de datos, ok vamos a poner una serie de datos, digamos que este sería, vamos a poner dos productos mejor dicho aquí tenemos producto 1 y producto 2 y producto 3, producto 2 y producto 3, ok aquí lo tenemos entonces digamos que aquí tenemos el producto 1 que cuesta digamos 200 el producto 2 que cuesta 300 y el producto 3 que cuesta 400, vamos a ponerlo así y no queremos mucho, ok listo ahora vamos a sumar eso para ponerlo en este apartado, ok, entonces para ello vamos a poner en el apartado de autosuma le damos enter y tenemos este apartado, ok listo, tenemos este apartado que sería el subtotal como tal en nuestro producto vamos a hacer este apartado, vamos a seleccionar aquí, voy a poner aquí, esto lo voy a poner un colorcito, ok, lo tenemos aquí este sería el subtotal, vamos a poner aquí subtotal esto lo tenemos aquí, ahora vamos a hacer esto, ahora, ¿qué pasa? queremos calcular el IVA, ok, verdad, para calcular el IVA vamos a ponerlo aquí, vamos a poner este apartado aquí IVA y lo que sería el precio con IVA, ok, vamos a poner aquí IVA y aquí abajo precio ok, así lo ponemos, listo, ahora, ¿qué hacemos aquí? hacerlo para calcular el IVA sería de la siguiente manera, digamos que tenemos un IVA de un presupuesto de un 10%, ok, vamos a ponerlo voy a poner por fuera, 10%, ahora, ¿cómo calculamos el IVA? pues el IVA hay que calcular lo que sería el apartado del subtotal, ok, lo que sería esto con el impuesto, ok, el IVA, entonces para calcularlo sería de la siguiente manera ponemos igual, seleccionamos lo que sería nuestro subtotal lo multiplicamos y el porcentaje le damos enter y este sería el porcentaje ahora, ¿qué pasa? el precio más IVA sería de la siguiente manera le damos igual y hay que sumar estos dos, ok hay que sumarlos, entonces ponemos el subtotal más lo que sería el IVA y le damos enter, entonces, de esta manera como puedes ver, hemos calculado el IVA, es algo muy sencillo, calcular el IVA como puedes ver es algo fácil, solamente tienes que multiplicar el subtotal con el porcentaje de IVA y estaría dándote lo que sería el resultado del IVA ya el precio con IVA solamente tienes que sumar el subtotal de los productos lo que sería en total la cantidad de cuánto cuesta en los productos y el IVA y eso te daría el precio masivo entonces, de esta manera podemos calcular el IVA en Excel si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós